Los habitantes de la colonia Ladrilleras del Refugio hicieron un llamado al gobierno municipal de León y al del estado de Guanajuato para brindar las facilidades y activar cuanto antes la operación del centro de producción de ladrillos ecológicos. A más de cuatro meses que se presentó la estrategia de atención integral al sector ladrillero en el estado de Guanajuato a fin de transitar de la elaboración de ladrillo rojo artesanal hacia distintas alternativas, trabajadores no ven que se le dé un uso actualmente, pues aseguran que pocos o nadie ha comprado el horno tecnificado. Es por eso que ante la falta de uso en el centro piden que se inician las capacitaciones para elaborar ladrillo sustentable mediante la construcción, capacitación y puesta en operación de hornos MK2, los cuales disminuyen las emisiones contaminantes hasta en un 70% y son validados ante la norma oficial mexicana. Dicho modelo permite que los productores, una vez capacitados, puedan fabricar hasta 1.200 blocs por día, lo que les permite una mayor utilidad de la que actualmente tienen con el ladrillo rojo artesanal, señalaron autoridades en su momento. El Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guanajuato recordó que en esta localidad se atienen cinco ejes para iniciar y dignificar la vida de sus habitantes. Mientras tanto, entre tabiques y soteguelas, la vida en las ladrilleras del refugio continúa con la producción del material para la construcción, mientras los empleadores de los predios esperan novedades sobre tales opciones para cambiar su vida diaria. Informo para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.